Sí, exactamente, es un plan que contempla toda la infraestructura ferroviaria que realmente está en un estado bastante crítico y esto tiene como objetivo reparar el sistema ferroviario que no se le ha puesto dinero en muchísimos años y volver a tratar de poner al ferrocarril en lo que tiene que ser. Porque todos nos quedamos como mirando la gran obra de acá abajo del obelisco pero es mucho más que eso. Y sí, porque en realidad tenemos un montón de cosas de todos los días. La gente sufre el medio de transporte todos los días por determinadas razones, por la puntualidad, porque se corta, porque el sistema eléctrico está colapsado, es antiquísimo, por las señales son de 80 años de antigüedad, las vías están en mal estado, los cambios de vías, las estaciones. O sea, lo que nosotros estamos encarando desde el Ministerio es un plan integral, digamos, porque tenemos en cuenta todas las variables que hacen el sistema ferroviario y no solamente el material rodante, sino que todo hace a que el servicio pueda ser prestado mejor, más confiable, en menor tiempo de viaje. ¿Qué cosas puntualmente, Marcelo? Porque estamos como con sed de eso últimamente. Se denuncian los planes y uno quiere saber, bueno, es un determinado sistema de trenes, es arreglar de trenes de frenos, es arreglar las estaciones, bueno, ¿qué es puntualmente? Mira, fundamentalmente tiene que ver. Lo primero que hicimos a partir de que llegamos es el sistema de frenos automático. El sistema de frenos en el mundo ya no depende del error humano, depende de un sistema automático que, si el maquinista pasa a una velocidad superior a la permitida en ese lugar, el tren automáticamente se frena. O si hay una señal de peligro que se pasa, el tren automáticamente se pasa. Esa es la obra que no se ve, pero que es importantísimo. Importantísimo porque tiene que ver con el sistema de frenos automáticos, tiene que ver con las vías, tiene que ver con el sistema de señales, tiene que ver con el sistema eléctrico para tener, digamos, un sistema eléctrico nuevo y además que tenga la potencia que requiere el sistema ferroviario para que no se corte la electricidad y el tren se quede parado en la mitad del camino. Tiene que ver con pasos a nivel, tiene que ver con viaductos, tiene que ver con un montón de cosas para lograr que la gente viaje mejor, por un lado, en menos tiempo, con mayor frecuencia entre un tren y el otro, que la gente viaje más segura y además más confortable, porque no te olvides que hace mucho tiempo la gente solamente quería viajar. Hoy ya la gente me exige viajar con comodidad, que es un atributo... Vos sabés que, Marcelo, y lo hemos hablado varias veces con Guillermo Dietrich, yo siempre insisto en lo mismo. Está perfecto que se le complique la vida al auto, pero juego con que hay que tener derecho de complicárselo. Y ustedes ganan el derecho, digo el gobierno, de complicarle la vida al auto ofreciendo un transporte público que uno voluntariamente tenga ganas de optar. Bueno, esto es una manera de generarle más confianza a la gente para que pueda viajar. Hoy una persona que tiene que llegar a su trabajo a una hora determinada seguramente sale mucho tiempo antes de su casa para poder tener un poco más de tiempo por si el tren llega tarde o por si no sale a tiempo, para no perder su presentismo. Y eso hace que la gente se tenga que dedicar más tiempo a un viaje de lo que debería dedicar. Ahora, esto tiene que ver con que ahora al ser gobierno federal, se puede de alguna manera terminar lo que se había empezado en la ciudad de Buenos Aires, porque el tren es algo que engloba un poco, enmarca todo ese trabajo que ya se hizo adentro. Sí, bueno, el tema del ferroviario era el sistema nacional. Por eso. Y lo único que se hizo en su momento fue, después de una tragedia lamentable, cambiar los coches nada más en un sistema que estaba totalmente deteriorado. Lo cual los vuelve más peligrosos. Claro, y además incluso hasta con estaciones que tenían más bajas de lo que el tren requiere. Así que nosotros hemos tenido que no solamente levantar andenes, poner andenes provisorios, nadie había pensado que los trenes eran más altos que las estaciones, por ejemplo. Cosa que parece muy tonta, pero que en realidad es lo que sucedió. Y hoy estamos terminando una cantidad, estamos en obra en un montón de estaciones para adecuarlas a la altura del tren, para dotarla de infraestructura, de baños, de otras cosas que nunca se le ha dado mucha importancia. ¿Qué pasa con el Sarmiento? ¿Se termina de soterrar? ¿Se empieza a soterrar en serio? El Sarmiento creo que es uno de los anuncios más... Porque es emblemático, claro. Sí, en los últimos 10 años se anunció 7 veces. Por eso. Nosotros estamos poniendo en marcha ese proyecto para que realmente sea una realidad y cumplir un sueño que mucha gente tuvo, sobre todo en esa zona, para realmente lograr que eso termine siendo... Y es clave porque tiene que ver con, digamos, 200.000 personas que lo toman por día, evitar pasos a nivel, lograr que el tren vaya más rápido, que llegue más seguro. O sea, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista del pasajero y esta obra va a estar en marcha muy pronto. Está todo encaminado para que muy pronto se inaugure la obra, digamos. Es parte enteramente soterrado, parte en trinchera, ¿no? Sí, son túneles directamente electrificados que va hasta Caballito y, digamos, va a tener mucha más seguridad, mucho más confiable. La verdad es que es muy importante. Marcelo Marcos Ortega, usted habla. Una necesidad para poder hacer todo esto es el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar estos proyectos? Bueno, hay varias fuentes. Acabamos de comprar todo el sistema de frenado automático japonés, lo estamos instalando en el Roca y tiene financiamiento en este momento del BID a una tasa del 3,5%. Todo el material rodante que estamos haciendo en las licitaciones más grandes de la historia, estamos saliendo a licitar propio en el próximo mes 2.000 coches, que es una inversión de 3.200 millones de dólares, que la licitación incluye un financiamiento a 8 años de los proveedores. Entonces, parte va a ser el financiamiento del Tesoro, ese tratamiento de financiamiento tiene deber de ese ya financiamiento propio, ese proyecto. Así que, te diría que es una combinación, no es que hay un solo sistema de financiamiento para todo este proyecto. No, pero está garantizado, está garantizado. No es únicamente proyecto, sino también el proceso necesario de los fondos para realizarlos. A eso iba. Exactamente. Aparte, esto es un proyecto de 8 años. Bueno, pero siempre, vos sabés que a mí me llamó la atención, y lo hablaba con gente del gobierno de la ciudad, y digo, el vecino le ha perdido miedo a que el gobierno de la ciudad comience una obra en su cuadra porque sabe que la termina. Exactamente. Con esto, ¿va a pasar lo mismo? Esto exactamente, está pasando. Hemos puesto en marcha todas las obras que encontramos paradas desde septiembre del año pasado, en lo que a Ferrocarril se me refiere. Yo voy a hablar de Ferrocarril, no voy a hablar de otras cosas que lo que manejo. Hemos levantado un montón de obras que estaban paralizadas, hemos renegociado contratos que estaban abandonados, y hemos puesto en funcionamiento esto, y lo estamos haciendo realidad todos los días. Y tenés en el Ministerio de Transporte, tenés un montón de ejemplos de eso, con rutas, con puertos, hay un montón de obras en funcionamiento. Es para nosotros, trabajamos con la realidad, trabajamos, por eso contamos en esto la herencia que hemos recibido, porque la verdad, si la gente tiene expectativas, que las tengan el tiempo adecuado a lo que se puede hacer. Un sistema de trabajo diario no se cambia de un día para otro, hay que hacer licitaciones, hay que estudiar. Trabajamos con equipos del Ministerio, equipos de la compañía, técnicos de primer nivel, para poder llegar a este plan y poder lanzarlo en esta fecha. Marcelo, ayúdame con esto. ¿Por qué si uno piensa que hay que descentralizar, es decir, abrirse, hay la necesidad de hacer confluir todo a cada metro del obelisco? ¿Cuál es la dinámica en el uso del transporte que los hace? Y sé que es una tendencia en el mundo, pero necesito que me expliques por qué. Bueno, nosotros tenemos siete líneas de tren distintas que llegan a distintas estaciones. Y vos para conectarte, si vienes de la zona norte a la zona sur, tenés que bajar en retiro, tomarte un colectivo, ir hasta Constitución y tomarte otro tren. Por ejemplo, tomarte el subte. En esto, lo que vamos a hacer es convertir las siete líneas en un sistema ferroviario. Que no solamente entre sí, que vos puedas viajar de una punta a la otra de la provincia, digamos, del norte al sur o al oeste, combinando con el Sarmiento, o combinando con el Roca, el Verano Norte, el San Martín, sino que además, en la estación central, vos vas a poder conectar con el subte, con el metrobús, con las combis, o sea, lo que a vos más te convenga en función de, digamos, de tu circuito que tengas que hacer. Esto es lo que existe en España, lo que existe en Francia, en Alemania. Vos es que me parece que hay como una interpretación equivocada, porque uno piensa que acá abajo va a ser un enjambre donde uno se baja, por ejemplo, del Roca y se sube al San Martín. Y en realidad no es así. Por lo que leía, entiendo que hay momentos en que el Roca se sube a las vías del San Martín. Correcto, correcto. Y llega hasta un determinado punto donde vos te bajás en la estación y seguís tomando el San Martín hasta el otro punto. Claro, no te tenés que bajar a super combinar acá abajo del obelisco. Simplemente tu tren va a seguir de largo y terminar en la otra punta. No, claro, claro, no. No, no, no. Esto es, vos te podés bajar a la estación central y tomar un subte, o te podés bajar y tomar otro tren a otra zona, o el mismo Roca avanza hasta una parte del San Martín y después vos te bajás y seguís. El San Martín es de otro lado, pero estás en el mismo sistema y en la misma estación. No tenés que hacer ninguna combinación de colectivo ni de otro medio. Pero sin bajarte del Roca, ¿hasta dónde llegás? Porque leía eso en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el San Martín. ¿Hasta Retiro? No, no, no. Seguís por el San Martín. Ah, por eso. El Roca se sube a la vía del San Martín y sigue de la vía. Correcto. Sin bajarte vos. Bueno, esa parte me parece que no quedó todo claro, ¿no? La gente piensa más bien en que te subís al Roca, te bajás del Roca y te subís al San Martín. Es un proyecto tan grande, que tiene tantas aristas, que hace mucho esfuerzo para comunicarlo. Y esto es un plan que, digamos, en el 2023, yo estoy muy focalizado ahora en todo lo que tengo que hacer todos los días para que el tren se haga más seguro y poder dotarlo de mayor celeridad, de mayor frecuencia. Por eso, como te digo, el RER, que es este gran sistema, se van a empezar ya las licitaciones de los viaductos, de las estaciones subterráneas en Constitución. O sea, estamos en marcha con todo esto. Obviamente tratamos de comunicar todo lo que podemos en base a estas urgencias, ¿no? Marcelo, ¿qué es sobre los trenes de carga? Pues vos sabés que yo manejo pasajeros. Claro. Básicamente. Pero en Cargas se está haciendo también un plan de inversión enorme. Van a renovar 3.000 kilómetros de vías. Ya están en marcha obras en distintas partes del interior del país donde están haciendo este tipo de obras. El objetivo es, obviamente, que el sistema de cargas ferroviario funcione para que las economías regionales se vean aliviadas desde el punto de vista de los costos, ¿no? Claro. Porque vos sabés bien, cuando tenés que competir en el mundo con los productos, por ejemplo, del Tucumán y demás, los costos tienen una implicancia significativa respecto a otras partes del mundo. Sí. Hay como un esquema, ¿no? Y que el tren es conveniente para que más de 500 kilómetros, entre 500 y 1.000 y después el barco. ¿Cómo es el asunto? Ahí hay como una... Sí, el multimodal, digamos. Como una regla. Llegar a los puertos con el sistema ferroviario, hacer el transporte a los barcos, a las barcasas, a lo que corresponda. En muchos casos, aparte del mundo, los camiones viajan arriba de los barcos. Hay distintas modalidades, pero lo más interesante es que los productos de las distintas regiones del país puedan llegar de forma rápida y eficiente a los puertos para poder conectarse y ser competitivos a nivel internacional. Marcelo, sé que estás con mucha nota. A mí me interesa mucho el tema. ¿Te venís un día al programa y charlamos tranquilos? ¿Después coordinamos? Cuando vos quieras, a disposición. Dale, abrazo grande. Igualmente, gracias. Mira, Marcelo Orfila, que es presidente de Trenes Argentinos. Me interesa el tema del transporte. ¿Es divertido o no? Es interesante. Es fundamental. Está ella. Es fundamental. Estabas aburrida. No, no, no. Pero me parece que... No, no estaba aburrida. Yo por una cuestión de leer mensajes y demás. Pero sí para la ciudad de Buenos Aires. Es muy importante el tránsito. Y más que nada también me parece que es muy importante tener una planificación del tránsito en la ciudad para que no suceda lo que sucedió hoy, por ejemplo. Que una organización decide hacer cosas populares... Ah, vos decís que nos metamos abajo por si nos cortan arriba. Claro, ¿sabés qué? Está bien. Cortá todo lo que quieras, vamos por otro lado. Yo me voy en el RER. Es claro. Claro, vos haces uso de tu libertad de expresarte y yo hago uso de mi libertad de seguir transportándome y moviéndome a la ciudad. Que me costó 14.000 millones de dólares. Pero no importa, pude llegar. Y no es solo de la ciudad de Buenos Aires. Ese es un tema. Porque esto que vos puedas ir desde La Plata hasta Vicente López en el mismo tren, de repente, te hace ahí una curva que antes era imposible. Era imposible, sí. Lo que buscan y lo que está estudiado, que ya empezó con el tema del Metrobús, es todo el flujo que pasa sobre acá, sobre la 9 de julio, el Metrobús, o la línea C, que en realidad es meramente pasante. Es gente que entra a la ciudad solo para pasar de un punto u otro de las provincias, que con los camiones va a pasar con lo que sucede acá en la circunvalación de Puerto Madero. Son más o menos 2 millones de personas que por día se suman a la cantidad de personas que ya viven en la ciudad. Por eso es que colapsa todo. Sí, no sé, Marcos, ¿qué te parece? Me parece que es fundamental para el desarrollo de las economías regionales el tema del transporte justamente en este interior del país con puertos. Cuesta más literalmente traer de Mendoza un vino que mandarlo del puerto a China. Aunque el tren es argentino, es de transporte, de personas, de pasajeros, la pregunta sobre cargas, porque ese es el problema de la Argentina ahora. Es un factor de competitividad central para la economía argentina. Claro, totalmente. Annie Cooper, Smith. Tenemos mensajes a través de nuestra página de Face. Claudia nos dice, una vez un desaforado habló de narcosocialismo y lo puteamos hasta en arameo. Tendría razón y agrega, las caretas se van cayendo con esta crítica a la solicitada y nos felicita por el reportaje al diputado. ¿Vos querías, Marcos Ortego, hablar de crecimiento o de actividad? Tenemos actividad de inflación, me parece más interesante inflación. ¿Qué? ¿Tiene que ver la actividad con el crecimiento? ¿Mezclas cualquier cosa? Sí, tienen que ver. Pero vamos a hablar primero de inflación. Este mes va a salir que, bueno, ya están saliendo los primeros índices de inflación de que están dando cercanos a 0%. Nada nos viene bien, porque ahora cuando aparece el 0 todos empiezan. Entonces estamos en recesión, no hay actividad. No, en este caso, el número más interesante para mí para mirar es la inflación núcleo que está muy de moda, que la Argentina al fin empezó a... ¿Qué es la que saca qué cosas? Saca los productos... Tarifas. Saca tarifas y saca los productos de temporada. Pero esa inflación sigue alrededor de 1,5, 1,6. Entonces, la inflación en este periodo fue muy, muy bajo. Fue la inflación más baja en 15 años, o si no me confundo, o en 12 años. Pero es irreal porque está empujada por la baja en las tarifas del fallo del gas, que es un punto y medio, básicamente. Un punto, un punto y medio. Entonces, cuando vuelvan a subir las tarifas, esa inflación va a volver. Pero lo importante es que igualmente la inflación está bajo control. Y si no hubiese sucedido... Pero si no se la sacó del mes pasado, cuando subieron, o del anterior, ¿por qué se va a volver a poner ahora? O en el comparativo, en el anual, después se saca de un mes y se pone en otro. ¿Cómo? Para no te estoy entendiendo. No, no, porque vos me decís que después va a subir un poquito por el aumento escalonado de las tarifas. Porque cuando... Pero el empujón de cuatro puntos, que significó la propuesta inicial del gobierno, que se tuvo en cuenta, ¿ahora se saca? ¿Hacia atrás? No, no se saca hacia atrás. En este periodo tenés menos inflación. Tenés menos inflación. Ah, vos decís que muy bien, claro. Yo digo que en este periodo... Se anulan por el cero de este... Se anulan por el cero de este periodo. Si vos no tenías la baja de inflación... A ver, si vos no tenías la baja de tarifas, este periodo hubieses tenido alrededor de un y medio. Pero la inflación núcleo nos evita este problema. Nos evita este problema y nos dicen, mira, la inflación en este periodo es alrededor de un y medio. Lo interesante está por debajo del 2%, que es lo más importante, me parece. Está cumpliendo la meta de tenerla por debajo del 2%. Y la idea es que de acá a fin de año siga en ese nivel. ¿Tuvieron que planchar la actividad para hacer eso? En parte... Mirá, tuvieron que subir las tasas de interés. Y tasas de interés más altas tienen un efecto sobre la actividad. Hace que uno quiera guardar la plata en lugar de invertirla o gastarla. Correcto, más que invertirla, gastarla y te complica los créditos y la cadena de pago. Porque vos...